... ¿cabe cada vez ese? Ese se... AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHHH Jajajaja Jajajaja lo volaba en todo, vena AHHHHHHHHHHHHH claimedo EY Hey Hey Mira, 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 devés si cae Jajajaja AHHHHHHHHH Jajajaja ¡Qué juro! No me acuerdo, le damos el kill Noo, tuve que saber el palo Te dejo el busto Como lo vas a dejar? Yo me quiero más ojo todo Guarda la zanja amigo Guarda la zanja Mi mamá tiene una de las dos No se puede No primo, se calló Y pase el auto No me dejo cuando se ve con mi mamá Lo viste bien No, te vienes, te vienes No, te vienes, te vienes No, te vienes, te vienes Se lo mojo el celular Viene, que me importa Que se caen Se caen, se caen Este juego de 100 pesos me llega en una parrillada Pero bien compras, mirame en la fiesta se caen Mira, mira, mira No, eso es el error No, mira, mira Se ahogó Se ahogó el gorito Ya que no el gorito que se ahoga No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.